¿Le vas a qué creen? Nos llegó un paquete, miren. Vamos a ver qué tal sale, miren. La neta, no es por presumir, pero a nosotros nos gustan las motos. Hemos tenido, pues, varias motos, ¿no? Y ahorita acabamos de... Acabamos de comprar una. Que la compramos en Estados Unidos. Un amigo me la vendió de allá. Y la acabo de... La tengo en Nogales Sonora. Pero yo he comprado otras cajas de este tipo. Para otras motos que he tenido. Y la neta, pues, muy caras. A veces se queda uno, está más de 6, 7 mil pesos, 8 mil. Entonces, ahorita, como que ahorita, pues, ya hay más. Más variedad de productos, ¿no? Que no sé si... O sea, pues, de que es de menos calidad. Pues es lógico, ¿no? Porque... El precio lo dice mucho. Este aparato nos costó 1,600 pesos. Es mucha diferencia a uno de... 7, 8 mil pesos. 6 mil. 5,800. Que ya hemos comprado con otras motos. Entonces, sí. Hay unos que vienen en material de aluminio. De... De... De más calidad, pues. Este, según ese plástico, es plástico duro. Pero igual... Pero igual... En una moto... Si Dios guarde un accidente o algo. Sea de aluminio, sea de... Del material que tú quieras. Pues... Se te va a fregar, ¿no? Aquí lo importante es de que... Sus cosas que guardes, mira. De que las cosas que guardes... Eh... En el viaje, en la moto. Pues se proteja del sol, del agua. De la gente que le gusta lo ajeno. A veces se para a comer en un restaurante. Y... No puedes dejar las cosas así. Al aire libre. Este... Este material no es de aluminio. No me acuerdo de otro tipo de material que hay. Para... Para este tipo de aparatos. Este... Es plástico. Es plástico duro. Si se calara yo a ver que... Que rollo. Y la neta. Se mira bien. Trae su base. Para montarse en la moto. Después le vamos a hacer un video. Para que vean la moto. Es usada la moto que compramos. A lo mejor es viejita para algunos. Pero... Pues es una más. A ver. No vienen las llaves. Como está el rollo aquí. De ahí pero... No viene adentro. Bueno. Posiblemente. Si. Vienen adentro. Vamos a ver. Debe traer un seguro. Este para abrir. Como está el peor aquí. Porque no puede medir. Ya está adentro. Y está cerrado. Y está cerrado. Aquí está ahí abrió. Trae un seguro abajo. Estaba cerrado. Pero no han llevado. De ahí se aplasta. Y se abre. Y se abre. Es que las otras. No es de marca. Muchas veces ya estamos acostumbrados. A comprar la marca. Y a veces el material. Pues viene haciendo buen material. Es resistente. Para lo que ocupa uno. Miren. Está chilo. Está chilo. ¿Cómo puede ver? La neta si. Yo una vez compré uno. Con una moto. De 60 litros. En el 60 litros. Se te caben. Dos cascos. Pero la neta. Está chilo. Se mira bien. La parte de afuera. El diseño. Si. A lo mejor no es de marca. Que digas tú. Reconocida. Pero. El material. Se mira bien. Nos gustó la cajita. Hay que ver. Supuestamente es impermeable. Claro que no es por un submarino. Que va a andar abajo del agua. No. Pero que la lluvia. Te proteja de la lluvia. De tus cosas. A veces lleva documentos. O cosas que no se deben de mojar adentro. Y nos dejar la lluvia. Si trae el empaque aquí. Miren. Ojalá y se guíe bien. Y nos sirva. Entonces. Ya en estos días. Vamos a ir por la moto. Y vamos. Esta ya la vamos a tener aquí. Lista para instalarla. Así que esperen más contenido. Ahí vamos. Ahí la llevamos. No se me desesperen. Bueno. Vamos a guardarla esta. Para cuando llegue. La nueva. La nueva adquisición. Adquisición. La nueva nave. La nueva adquisición. La nueva adquisición. La nueva adquisición. Ya acabamos de agarrar. Vamos a recogerlo. Aquí en los gales. Mi compa Ebre y yo. Miren. Le hablamos sobre esta cajita que compramos. Vamos a. Ya la instalamos. Miren. Ya la instalamos. Quedó bien maciza. Y. La neta. Como les dije. Me gustó. Me gustó la cajita. Está acá mamadre. Entonces yo mañana. Agarro camino. Mañana agarro camino. Agua Frieta. Sonora. Vamos al evento de Rocky Point. Raiders. Naco. Douglas. Y. Y. Agua Frieta. Así que. Ahí la vamos a compartir. La rodadita. De aquí a Guasabi. Vamos a hacer como tres días. Porque llevamos. Varias escalas. Y aparta. Vamos a controlarlas. Eh. Es para que nos sigan. Denle una vueltecita. La moto compa Ebre. Miren. Para que. Para que la vea la raza. Tiene detallito. Porque es una moto usada. Le vamos a hacer. Le vamos a dejar bien elegante. Así como nos gusta a nosotros. Le vamos a hacer algunos cambios. Y algunas mejoras. La neta es una moto que yo ya tenía ganas de tenerla. Eh. La Yamaha. La Road Star. La. La Angelina. Pues la neta la vendimos. La rifamos. Se fue. Este. Pero pues llegó a esta. Esta nos va a servir más. Porque aquí ya no podía ir para la ramada. No era para a terracería. Pues esta sí. En aquí estamos a pedir para la ramada. Y para otras rutas que vamos a hacer para la sierra. Y para los pueblos. Y para los pueblos. Ok. Bye. Andamos lúridos. Y para los pueblos. ¿Qué compadre? ¿Elegante? Es perro. Se maneja bien. Sí. ¿Cómo la sintió compa Debel? No hay perros, no hay machín ¿El manejo bien machín? Todo bien Es todo Bueno, otra cosa, cada quien Cuando agarra una moto Recientemente La bautiza Ya ves que es la que se fue a llamar la Angelina Esta se va a llamar la Bigotona ¿Por qué la Bigotona? Porque se la compré A mi compa Martín Bigote De Las Vegas Saludos hasta Las Vegas A mi compa Bigotona